Estaba cortando para acá Paolo Gol, ya la estaba dejando para Pablo Pérez. Este es Pérez, este es Gago, que va a ser Gago. Pica Pavón, pica Pavón, pica Pavón y está gritado. Qué bueno, qué bueno. Llega Benedetto, llega Benedetto, llega Benedetto. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gooooool! 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 ¿De quién? ¡De Oca! ¿Quién lo hizo? El pipa, el pipa, Benedetto. Señoras y señores, y el goleador, boca a uno, Olimpo, Olimpo se iró. Todo muy bien hecho. Robaron, Pablo Pérez descargó rápido a Gago. Gago levantó la cabeza y activó inmediatamente a Pavón, habilitado por Cajáis. Y Pavón resuelve de una forma magnífica, porque tiene un centro con la suficiente velocidad, para que se le encuentre la carrera de Benedetto, mientras la defensa desesperadamente estaba regresando. Golazo, golazo, golazo simple, tres toques y gol de Benedetto. Hubo aplausos para Gago, que vino al banco a dar la aprobación que está bien del tobillo. 32 partidos oficiales para Benedetto, 26 goles, un promedio fantástico del delantero de Boca, Benedetto. Ya va saliendo con la pelota Paolo Dolce, atrás viene para Rossi, Magallan. Boca le está ganando Olimpo por 1 a 0. Lo que es tener un buen pasador como Gago, pero también un jugador como Pavón, que se desmarca los espacios. Un win. Fíjense cómo aquí Pablo Pérez va a descargar, Gago levanta la cabeza, amenaza con picar Benedetto. Pero lo ve a Pavón, se detiene. Pavón ya le gana la espalda al lateral a Torrejón. Quedó habilitado por Cajáis y después ya así. Ni una mínima duda. El centro rasante por delante de los que regresaban y del arquero. Y el gol de Benedetto. ¡Gracias!